¡Suscríbete al canal! 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 arriba hacia el medio para que corte de cabeza Emilio Ochoa, le queda Méndez, presiona Gobi, va Méndez, presiona Leandro Gobi, la pelota afuera, dice el árbitro, va a ser reposición de manos, defensivo corresponde al equipo de Pajanoni. Salta Matías González, corte Manuel Gil, Matías González que también fue compañero Manuel Gil en Peñarol, pelotazo largo arriba, lo viene a buscar, el gatito Gustavo Pereira había falta, lo que ha cobrado el árbitro va a ser salida que corresponde a Alianza y amarilla para el Pato Rodríguez, señorita Sol Manzana, ¿no? Bueno, sí Gustavo. Uno más, ¿no? En el partido. Sí Emiliano, amarilla para Hernán Rodríguez, el número 11. La pelota la va teniendo Matías González, le queda a Terrero, el árbitro dice que no hay nada, el árbitro dice que no ha pasado nada, la pelota le viene quedando ahora en la salida a Dan Narváez, la corre Méndez, sale Díaz de cabeza, bandera arriba, todo invalidado. El reclamo de todo Alianza por el penal, mi estimado Gustavo Flores. Sí, una jugada ahí media dudosa, ¿no? Pero Alianza ahí nomás, marcó todos los jugadores, se le fueron encima del árbitro. Muy bien ha ingresado González a jugar de 9-9 y está incomodando a los defensores. El cabezazo de Matías González, buen centro del gatito Gustavo Pereira, la pelota que ha seguido lejos, va a ser saque de arco, corresponde al merengue. Pereira que sale a jugar afuera y González que está jugando de 9 faro, digamos, al que le están tirando todas las pelotas y eso ha cambiado un poco la comodidad que tenía Colón en el primer tiempo. Pelotazo a la agua arriba, corta González, ¿sí? Se viene un cambio, el primer cambio en Colón, en la visita, ingresará con la número 16, Rodrigo El Chorijo Frey. Pelota que la va teniendo para manejarla Pereira, la va teniendo el gato Pereira, va al piso Mengual, la recupera Emilio Ochoa, descargándose a la derecha ahora para que vaya Oscar Samper. Rechazando Oscar Samper, haciendo la jugable para Méndez, le queda Mengual, abriendo para Pereira, va Guillermo, Samper. Pelotazo largo hacia arriba al vacío, viene cortando a Moreno de cabeza, le viene quedando a Blas Díaz. Largo el pelotazo, buscándolo a Matías González, viene cerrando el flaco Fabián Carrizo, a las alturas gana el gato Pereira, en la marca viene Mengual, la viene a buscar Narváez, la recupera Díaz, la pelota la viene sacando Carrizo, va a terminar en los pies de Jairo Díaz. Abriendo y descargándola ahora para que vaya Villegas. Pelotazo largo arriba de Villegas, peinado a Zagua, la viene a buscar Matías González. Marque Manuel Gil, la pelota le queda ahora a Cristian García, la pelota se ha ido, va a hacer reposición de mano cerca del banderín del córnero de Paralianza. Lo va a ir a hacer Cristian García. Se va a venir la variante en el conjunto Merengue, se va a venir el Chori Rodrigo Jofré, que también vistió la camiseta de Lechuzo. Veremos quién se retira en el conjunto Merengue. Para el ingreso de Rodrigo Jofré. ¿Emiliano? Sí, señorita. ¿Cuántos minutos va el partido? Cinco y medio. Bueno, se retira el número 10, señorita Sol Manzano. Así es, se retira con la número 10. Guillermo Pereira ingresará con la número 16, Rodrigo El Chori Jofré. Ya se hizo la variante, va a ser ese lateral García. Se ha retirado con la número 10 Guillermo Pereira, ha ingresado la 16, El Chori Jofré. Pelota que la va teniendo Pedro Terrero hacia atrás ahora para Pereira, devuelve para García. Rebote la humanidad en el agua, la pelota afuera. Va a ser lateral en ataque, corresponde otra vez a Alianza. La viene a buscar Pereira. Viene sacándole a Emilio Ochoa, la van a dejar correr. Y tiro libre de esquina ahora para Alianza, que va en busca del empate, mi estimado Gustavo. Y Alianza que definitivamente está en este segundo tiempo buscando el protagonismo. No lo deja salir a Colón, lo tiene ahogado. Va a aprovechar la altura que tiene, a ver si puede ganar en el área de Colón. Va a venir el envío al área, veremos qué pasa. Tenemos ya 6 minutos y medio de la etapa complementaria. 1-0 lo gana Colón, un gol del Pato Rodríguez en el primer tiempo. Va a dar la orden el árbitro, viene Terrero, levanta el centro. Viene sacándola Méndez de cabeza, la pelota la ha venido a buscar Rodrigo Jofré. Corta de cabeza también el Pato Rodríguez. La cubre Méndez, la juega para Jofré, le queda Alchori. Abre sobre la derecha ahora para que vaya Samper. Marca Gobi, la tiene Samper hacia atrás ahora para el flaco Fabián Carrizo. La tiene que tirar exigido hacia afuera Fabián. Lateral que corresponde al conjunto Lechuzo. Un saludo para Alianza, en especial para mi primo Pedro Terrero. De Tunuyán, Mendoza, de parte de Martín Terrero. Aguante Lechuzo y vamos que hay que ganar. Hola, soy Rubén de Rausso, nos estamos viendo. Aguante Lechuzo, muy linda locutora, dice. Bueno, empieza a sumar admiradores, señorita Sol Manzano. Hola, el Sur TV, mandarle un saludo a la banda del Kilo, del 3 Kilo. Aguante Alianza. Bueno, un saludo para todos ellos que están en plena sintonía del Sur TV. La pelota la viene a buscar ahora para sacar a Emanuel Gil de bolea. La pelota la viene bajando Leandro Gobi, presiona Emilio Ochoa. Le queda Alchori, Joffre. Pato Rodríguez viene metiendo el pelotazo largo arriba para Joffre. La cubre Cristian Villegas. Cuando la iba a ir a buscar a Rodrigo, Joffre. El lateral va a ser para el conjunto de Luis Pallaroni. Le viene quedando en la salida al jugador Leandro Gobi. Hacia atrás para Jairo Díaz. Que la tiene Blas. Tirando la larga arriba para Terrero. La apuntó el galgo y va. La hizo bien para Emiliano González. Ve Emiliano, hace la pausa Emiliano. La tiene González. La pisa, la marca Samper. Hacia atrás ahora para Blas Díaz. Pereira. La tiene el gato Pereira. Tocándola para Pedro Terrero. Otra vez Matías González para Pereira. Va el gatito, va Gustavo. La deja correr para Emiliano González. Tocándola para Pereira. Va Gustavo. Amaga sigue Pereira. Se mete en el área. Toca hacia atrás. No llegaba nadie. Le queda Terrero. De zurda por arriba. Estaba bien acomodado el ocho. Aviso otra vez el hechuzo. Y se ha quedado de arco para Carrizo. Avisa otra vez Alianza. Terrero de frente al arco. Me parece que se encuentra con la pelota. O le pica. Porque se levantó muchísimo. Pero Alianza está definitivamente buscando el empate. Estamos a través de la pantalla Sur TV. A través del TDA. A través de Interred. A través de nuestras redes sociales. Contándote el torneo regional federal amateur. Había falta de Narváez sobre Villegas. Ya la hacen jugable rápido. Ahora la tiran larga para González. Emiliano. La pelota la va teniendo Blas Díaz. El que viene a cerrar es Oscar Samper. La tiene Blas. El que la controla ahora es el Galgo Terrero. Abriendo ahora y descargando un poco más arriba para Gustavo Pereira. Hacia la derecha para García. Va García. Pereira. Presiona Mengual. La tiene Gustavo. Va Pereira. Viene sacándola Carlos Mengual. La pelota afuera. Reposición de manos. El ataque para el equipo de Pagliaroni. El que la tiene es Blas Díaz. Hacia atrás. La pelota ahora para Cristian García Blas. Hacia el otro lado va para el Checho Moreno. Por afuera la pide Emiliano González. La va teniendo Emiliano. La cobra el Pato Rodríguez. La pelota se ha ido. Va a ser lateral. Defensivo corresponde al Merengue. ¿Alguna novedad por la zona de vestuarios, señorita Sol Manzano? No, por el momento no. Ambos directores técnicos mirando el partido nada más. Bueno. Escuchó que anda teniendo admiradores, ¿no? De los televidentes. Pelota. Que la va teniendo Jairo Díaz. Sí, sí. Algo pude escuchar. Estaba un poco distraída. Así que uno escucha bien el mensaje. Qué justo. Que ahora cuando lleguen los mensajes de los admiradores está distraída. Pelota. Alarga hacia arriba. Lo buscan a Méndez. No va a llegar Carlos. La pelota afuera. Va a ser reposición defensiva que corresponde a la Chuzo. Mi estimado Gustavo Flores. Y Colón no puede salir. El dueño total de la pelota ahora es Alianza que la hace circular. Aprovechando el ancho de la cancha. Bien Pereira por el lado de Alianza saliendo a jugar afuera. Y dejándolo a González de 9-9. Eso me parece que lo tiene complicado Colón que no le está encontrando la vuelta. Saludos del galleta y los pibes del casu. Sí, Sol. Se vienen dos nuevos cambios. Bueno, Franco Pereira es uno y Gianluca es el otro. Sí, Franco Pereira y Gianluca Frías. Pero creo que va a entrar en la siguiente ventana. Bueno, a ver quién se retira para que ingrese Pereira. Narváez. Sí, se retira con la número 9 Gonzalo Narváez. Ingresa con la número 14 Franco Pereira proveniente de San Martín. Bien. Ha puesto... No sé si lo va a hacer jugar de la mitad de cancha o armar la línea de cuatro atrás. Señor Gustavo Flores a Franco Pereira. Ernesto Fullana. No es muy temprano para este cambio. Y tenemos 11 del segundo tiempo. Puede ser ir a armar línea de cuatro. Ya lo hizo el lateral Emiliano Zagua buscando la rodrigo. Jofre lo marca Cristian García. Va el Chori. Lo marca García. La pelota afuera. El árbitro dice que hay seque de arco que corresponde a Jairo Díaz. Me parece que definitivamente Colón va a apostar a la velocidad de Méndez o del Chori Jofre. La pelota la va teniendo Alianza. Viene el Pato Rodríguez. Recupera a Blas Díaz. En la salida la va teniendo ahora el conjunto lechuzo con Emiliano González. Blas Díaz. La pieza en el medio. El jugador Pereira que está como volante central. El número 9 del lechuzo, mi estimado Gustavo Flores. Ha salido del área definitivamente en este segundo tiempo. Y no le encuentra la vuelta a Colón porque siempre toca la pelota y habilita a sus compañeros. La pelota la va teniendo ahora el conjunto lechuzo. Había falta sobre Juan Castro lo que ha cobrado Pablo Núñez. Por eso ya la movió Pedro Terrero. La va teniendo Juan Castro. Terrero. Va Terrero. Sigue Terrero con pelota dominada. Trastavilla. El galgo había falta. Se agarra la cabeza a Carlos Mengual. No comparto esto con Pablo Núñez. Había resbalado solo. Pedro Terrero. Hay balón detenido que corresponde al lechuzo que va vía aérea, mi estimado Gustavo Flores. Para mí no fue falta. Como decís vos, había trastavillado. Ya había perdido la pelota. Pero bueno, el árbitro estaba cerquita ahí de la jugada. Y Terrero es el que empuja a Alianza. Me parece que va a aprovechar ahora con un buen tiro libre. A ver si puede poner alguno en la cabeza de sus compañeros. Dos hombres en la barrera del conjunto. Merengue. Le va a entrar Pedro Terrero. Manos en jarra para el galgo. Agazapado está Pablo Carrizo. Tenemos 13 minutos. Da la orden el árbitro. Viene el envío al área. El cabezazo ha sido por arriba. El árbitro dice que hay tiro libre de esquinas para el equipo de Paglianoni. Así es. Emilio Ochoa llega primero y da el córner. Pero bueno, Alianza sigue apostando a la pelota parada ahora. Un saludo para Santino Ribadero que está en plena sintonía del Sur TV. Le va a pegar Pedro Terrero a la pelota. Oreja derecha. Veremos qué pasa. 1 a 0 y lo gana el merengue. Llegando a los 14 minutos. Va en la orden el árbitro. Pablo Núñez. Allí va el envío al área de Pedro Terrero. El cabezazo de Emilio Ochoa. La pelota por afuera la viene a buscar Sergio Moreno. El que presione es Oscar Samper. La pelota hacia atrás para Blas Díaz. Viene Blas Díaz. Rebote la humanidad de Carlos Méndez. La pelota afuera. Quedado sentido Méndez. Lateral en ataque. Corresponde a Lechuzo. Lateral ya lo hicieron. Buscándolo a Gustavo Pereira. Belgato presiona el Pato Rodríguez. Pelota para Terrero. Viene Gustavo Pereira. Pelota afuera. Tiro libre de esquina. Dice el árbitro. Corresponde a Lechuzo. Mi estimado Gustavo Flores. Sí, no fue falta. Ya Pereira venía volando antes de que el jugador de Colón tocara la pelota. Pero Alianza definitivamente es el que se ha hecho dueño en este segundo tiempo. Y Colón está apostando a una contra. Me parece peligroso eso. Va a venir el envío al área de Terrero. A ver qué pasa en este balón detenido. Va a dar la orden el árbitro. Viene el envío al área. Se va cerrando. Sale Carrizo. La pelota quedó bollando. Viene sacándola Mengual. Vía el Blas Díaz y la contra van a para el Merengue. Tres que atacan. Tres que defienden la pelota. La tiene Mende. La tira larga para Mengual. El que viene cerrando de Cristian García. A Despilferrado. Una buena contra el conjunto del resto. Fuyana, Gustavo. Sí, muy exigido. La quiso jugar. Pero Colón está perdiendo muy rápido la pelota. Si vos te fijás, le cuesta mucho recuperar la pelota y no la puede mantener. Y al contrario de Alianza. Puede tocar, pensar. Y vamos a ver cómo puede buscar el empate de Alianza con eso. La pelota la va teniendo Cristian Villegas. El que la tiene Juan Castro. El que la recupera es el Chori Jofre. La tira larga, Rodrigo. La pelota no se había ido. No se había ido la pelota, pero el lateral va a corresponder al conjunto Lechuzo. La verdad que yo había visto lo mismo que vos. Ya lo hizo Cristian García. La tiene el gatito Gustavo Pereira. El cambio de frente para Emiliano González. No la pudo controlar Emiliano, pero la pelota no se ha ido. Presiona el Pato Rodríguez. La pelota ahora sí se había ido, dice el árbitro. Va a ser reposición de mano defensiva. Corresponde al equipo de la calle, Sargento Cabral. Novedades en la zona de vestores, en los bancos de suplentes. Señorita Sol Manzano, ¿algo para destacar? Por el momento nada. Ambos directores técnicos siguen observando el partido. Se puede ver a Pallaroni que está con las manos en jarra. Ahora sí dando algunas indicaciones para la parte central, para el mediocampo de Alianza. Pelotazo largo arriba de Pablo Carrizo. Corta de cabeza, Cristian Villegas, la pelota le queda a Mengual. Presiona Pereira, va Mengual. Que la tiene ahora Rodrigo Jofré. La juega de primero el Chori, ahora para Mengual. La tira larga para Jofré, va en velocidad, la tiene el Chori. No llegaba nadie. La pelota a las manos de Jairo Díaz. Nadie. Buena jugada entre Mengual y el Chori Jofré. Nada más que sus compañeros están en una marcha más abajo que la del Chori. Y va al piso Rodrigo Jofré, la pelota afuera. Va a ser reposición de manos que corresponde al conjunto lechuzo. Ya lo hizo García para Blas Díaz. De pecho para García. Pereira al Díaz. La mitad de cancha va para el Checho Sergio Moreno. Estamos atrás de la pantalla del Sur TV. Contándote en 18 minutos lo que ocurre en el Torreo Regional Federal Amateur. Por el momento, victoria de la visita. Gol del Pato Rodríguez. 1 a 0. Gana Colón en Santa Lucía. Pedro Terrero la puso filtrada para que vaya González. A ver, Emiliano levanta el centro. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Golazo del lechuzo. Gran pase filtrado. De Pedro Terrero para Emiliano González que la puso como con un guante. Centro de Tomay Acelo para el gatito Gustavo Pereira. Frentazo al ángulo izquierdo de Pablo Carrizo que pese a la volada no pudo hacer nada. Pelota que infla las piolas. 18 minutos de este segundo tiempo. 1 para Alianza. 1 para Colón. Lo hizo el 9 el gato Gustavo Pereira. Así es, lo hizo Gustavo Pereira pero muy buena jugada, muy buena pelota filtrada de Pedro Terrero para que Emiliano González se la ponga en la frente. Nada que hacer para el arquero Pablo Carrizo lo fusiló el número 9 que está jugando de enganche. ¿Cómo se vivió en el banco de Alianza, en el banco de Payarón y del local el gol del empate, mi estimada Sol Manzano? Muchos gritos y sobre todo del director técnico que a pesar del gol y de la alegría del gol sigue dando indicaciones porque no quiere que termine en un empate, claramente. La pelota la va teniendo Moreno. Hacia atrás ahora para que la controle en la salida. Leandro Gobi, el que la tiene Villegas. Está jugando con línea de 3 Gustavo Alianza atrás. Está jugando con línea de 3, sí, sí, sí. El lateral va a corresponder al conjunto de Alianza. A ver, ¿a quién le va a sacar amarilla? A Carrizo. Amarilla para el número 2 de Colón, señorita Sol Manzano. Sí, así es. Amarilla para el número 2 de Colón, Fabián Carrizo. Después del gol de Pereira se ha levantado el público Lechuzo. Alentando al equipo de Pallarón y la pelota la va teniendo ahora Pedro Terrero. La pelota ahora para el Checho Moreno, abriendo para Emiliano González. Hacia atrás otra vez para Moreno, el que la viene a pedir es Blas Díaz. Pereira, Blas Díaz. Para afuera la pide González. Iba al piso Mengual, la viene a buscar el Pato Rodríguez. Va Rodríguez. A ver la contra de Colón en qué termina. Pelota larga arriba para que vaya Méndez. Viene cerrando Leandro Gobi cuando salía Jairo Díaz. La pelota ahora para Emiliano González. En la salida para Alianza con Cristian Villegas. García. Presiona Rodrigo Joffre. La pelota hacia atrás otra vez para Villegas. Marca Emilio Ochoa. Pelotazo largo arriba para la corrida de Juan Castro. Fuera de juego, dice el asistente Gabriel González. Hay salida que corresponde al merengue. Y ahora mi estimado Gustavo, ¿se arma otro partido? Ahora es el partido que vinimos a buscar, ¿no? Un partido emocionante, ¿no? El del primer tiempo. Pero este partido, sí, muy bien le han hecho los cambios al lechuzo. Se han acomodado bien los jugadores que ingresaron. Todavía me parece que Colón no le puede encontrar la vuelta a la variante táctica que propuso Pallaroni. Terrero abriendo la cancha ahora para que vaya Emiliano González. La tiene González. La juega ahora para Matías González. La tiene Pereira. Recupera ahora el flaco Fabián Carriz. Ochoa. Pelotazo largo para la corrida de Méndez. Viene cerrando Cristian Villegas. Abriendo la cancha ahora para Moreno. Y se viene Huanchope Ávila en el merengue. Señorita Sol Manzano. El ex unión y se viene también Gianluca. Pelota larga arriba para que la controle Hernán Rodríguez. Sí, exactamente. Así como decís vos Emiliano, se vienen dos ingresos. Gianluca Frías y Ramón Ávila. Pelota que la va teniendo ahora en la salida Gobi. Pelotazo largo arriba buscando a Juan Castro. La baja de primera Castro. Presiona Ochoa la tira larga para Terrero. Cierra sin problemas. Franco Pereira le queda Mengual. Ochoa. Presiona Blas Díaz. Sigue Ochoa. Lo viene a marcar también Juan Castro. La gana Blas Díaz. Pelota que la viene a recuperar Pereira. Traba gana Pereira. Franco Pereira. El de Colón. La viene a buscar el gatito. Había falta de Emilio Ochoa sobre el gatito Pereira. Lo que ha cobrado del árbitro. En la mitad de cancha va a ser reposición de Balón. Corresponde Lechuzo. Y ahora se puso intenso el partido. Vamos. Ahora viene la variante. 23 minutos tenemos. Veremos quién se retira para el ingreso de Ramón Ávila. Me parece que se va el número 8. Emilio Ochoa. Sí, se va el número 8. Emilio Ochoa. Y el número 11. Hernán Rodríguez. Ingresa con la número 17. Ramón Ávila. Y con la número 18. Gianluca Frías. Perfecto, señorita. La pelota la va teniendo Pedro Terrero. Abriendo ahora para Juan Castro. Cierra Emiliano Ochoa. Falta en ataque, dice el árbitro de Juan Castro. Sobre Emiliano Ochoa. Por eso la salida va a corresponder al merengue. Mi estimado Gustavo Flores en el 1 a 1. Va a ser amarilla para... Para Juan Castro. Juan Castro, ¿no? El número 15 en Alianza, señorita Sol. Sí, así es, Emiliano. Ha quedado sentido Emiliano Ochoa. Mi estimado Gustavo Flores. Así es. Ahora sí, ¿no? Se abrió el partido, se abrieron los espacios. Los aprovecha muy bien Alianza. Puede generar juego. Colón entró al segundo tiempo prácticamente replegado. No pudo terminar teniendo la pelota. Y apuesta a la velocidad que puede generar ahora Frías con su ingreso. Huechori y Joffre por el otro lado. Vamos a ver si el ingreso de Huanchope le da peso en el área, ¿no? Buenas tardes, vamos, merengue. La banda del Sifón presente. Soy Nahuel de Rivadavia. Lo pensé que llegan al 2 y 4. 5, 32, 31, 30. Ha quedado sentido Emiliano Ochoa. Por eso piden que ingrese el profe Europeo a atenderlo. Estamos a través de la pantalla El Sur TV en el TDA 36.4. A través de internet en www.elsur.tv. A través del canal 701 de Google Play. A través del canal 12 de Nío Total. A través de nuestro Facebook, El Sur TV, Guión Medio HD. A través de El Sur TV en Facebook. Todas las alternativas para contarte lo que ocurre en este terreno regional federal amateur. Donde ya perdió Trinidad. 3 a 2 en rodeo. Donde están igualando 1 a 1 por el momento en 25. Colón Alianza y el opina, analiza, ayer Gustavo Flores. El segundo tiempo ha pasado más entretenido. Se ha hecho mucho más rápido. No tan cortado como el primero que pareció eterno. Y sobre todo el que salió a marcar la cancha desde un comienzo del minuto cero. Fue Alianza que buscaba el empate. Y ahora va por la victoria. Colón está un poco desorientado. Y no puede ni siquiera hacer una asociación de pases. Pelotazo largo arriba de Manuel Gil. El que la viene a buscar es el Morsi Matías González. La venía a correr Pedro Terrero. La pelea la va teniendo Terrero. González. La tiene Emiliano. Terrero. La pelota hacia atrás ahora para Blas Díaz. La tiene Pedro Terrero. Jugándola hacia atrás ahora para el Checho Moreno. La pide Cristian Villegas por afuera. Pelota para él. La pelota de la salida con Cristian Villegas. Presiona Franco Pereira. La pelota rebota. La humanidad del 13, del 14 de Colón. Por eso va a ser lateral para Alianza. Ya lo hicieron rápido. Viene cerrando Emiliano Zagua. Lateral que ya lo hizo Juan Castro. Buscándola a Matías González. A Belmorsi rechaza. Carrizo falta en ataque. Pide disculpas. Matías González no lo vio al flaco Carrizo. Quedó sentido el jugador del merengue. En 27 minutos 1 a 1 está el partido. No lo vio porque venía mirando la pelota y se lo llevó por delante el Morsi. No pudo ni siquiera estrenarse. Pero fue sin intención. Saludos para Mario del barrio Las Heras, capital. Un barrio lechuzo si los hay. Bueno, un saludo para toda la gente del barrio Las Heras. Pelota en la salida para... Pelota en la salida ahora para el merengue. Viene sacándole Manuel Gil. Corte en las alturas Emiliano González. La viene a buscar ahora Oscar Samper. Pelota que la venía a buscar Gianluca Frías. La tira larga Samper buscando la mente. La tiene que tirar exigido afuera el Checho Moreno. Lateral en ataque corresponde al merengue que empieza a ganar metros en el campo de juego. Señor Gustavo Flores. Empezó a ganar metros. Todavía sin ideas, pero va. Lo va llevando el espíritu de sus jugadores. Pero no se tiene que descuidar porque está muy bien Alianza. La pelota lateral la viene a recuperar ahora para tenerla en la salida. Emiliano González. Lateral en ataque otra vez. Gana más metros en el campo de juego del equipo de Resto Fullana. 28 minutos. Tenemos ya del segundo tiempo de la etapa complementaria. 1 a 1. El lateral dentro del área. Viene en las alturas Blas Díaz. La pelota le viene quedando a Pereira. La tiene Franco. Va Pereira. Se perfila. Le queda ahora el Chori Jofré. No se puede acomodar nunca Rodrigo. La pelota va para Emiliano Zagua. Dentro del área la tiene Emiliano. Sale de ella. Presiona Cristian García. La tiene Emiliano Zagua. Sigue Zagua la pelota. Fuera saque de arco. Es para Jairo Díaz. Pero Colón tuvo la suya. Fue ganando metros con el lateral. Y casi crea una situación de peligro. No pudo conectar el Chori Jofré. Le quedó a Zagua que quiso jugarla al rebote para el córner. Pero no fue saque de arco. Un saludo para el tuta y el toro. Vamos la banda. Dice Colón que ganamos. Pelota larga arriba para Juan Castro. La tiene Castro. Marca Emanuel Gil. La tiene Emanuel. Le queda atrás la pisa. Sale airoso el 6. La tiró larga. Recupera Díaz. Le viene quedando en la mitad de cancha. Ahora al jugador Ramón Ávila. Guanchope que la hace jugar ahora para Oscar Samper. Tocando la larga hacia arriba para Gianluca Fría. La recupera Blas Díaz. Presiona Gianluca. Y va al piso Samper. La pelota le queda a Terrero. Viene a marcar Pereira. Le queda a Terrero. Tocándola para Pereira. Va Pedro. Sigue Terrero. Falta de Carrizo. Falta de Carrizo. Pide disculpas el flaco. Ha quedado sentido Terrero. Va a ser balón detenido un poco más atrás de tres cuartos de campo. Corresponde el hechuzo Gustavo. Y ahí, ¿eh? Era falta de tarjeta. Pero bueno. Alianza va. Ah, Colón ahora está un poquito mejor. Ha salido de esa incertidumbre con la que había empezado el partido. Pero el mejor sigue siendo Alianza en esta segunda mitad. Yo te lo voy a dejar que lo conteste usted, señor Gustavo Flores. Dígame. Hola, ¿pasan el partido de Colón? Sí, sí lo estamos pasando. No sé. Desde las seis de la tarde estamos en vivo atrás de la pantalla del Sur TV. Sí, 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 sí. Le va a pegar Pedro Terrero. Manos en jarra. Jugada preparada. Treinta minutos. Ya media hora de partido. La etapa complementaria. Viene el en vivo al área. Corta Samper de cabeza. La pelota la viene a buscar el Checho Moreno. La pelota la va teniendo y cubriéndola el jugador de Alianza. Lateral, dice el árbitro. Corresponde Lechuzo. Me quedé pensando en el mensaje. Si no estamos pasando el partido de Colón, ¿qué partido estamos haciendo? Estamos a través de la pantalla del Sur TV. Vamos, merengue de mi vida. Saludo a la familia Vega. Aguante el pingüino. Un saludo para toda la familia Vega. Los mensajes que llegan al 12.45. 32, 31, 30. Acompañándonos en la tarde de domingo. En la tarde del torneo regional Federal Amateur. Va a salir jugando Pablo Carrizo. Para el conjunto merengue. Un saludo enorme para un gran amigo. Hace mucho que no lo veo. Para el Nico Garrido. Sacó el remate Gianluca Frías. Controlaba Jairo Díaz. La pelota fuera. Tiro libre de esquina que corresponde al merengue. Le mando un saludo enorme a un gran amigo como el Nico Garrido. Que está con su hermano Sergio. Siguiendo a través de la pantalla del Sur TV. Hinchia fanático del merengue. Acompañándonos en la tarde del domingo. Y llegó Colón. Generó la primera de peligro, ¿no? Sobre el arco de Jairo Díaz. Va a venir el envío al área. A ver qué pasa en este balón detenido. Viene el envío al área del Chori Joffre. El cabezazo de Méndez. Falta en ataque, dice Pablo Núñez. Hay salida que corresponde al conjunto. Lechuzo. Y por abajo, señorita Sol Manzanó. ¿Cómo lo vive Fullana? ¿Cómo lo vive Pallaroni? Al partido cuando tenemos 32 minutos, uno a uno. Por parte del banco de suplentes y cuerpo técnico también de Colón. Se los ve bastante enojados por los arbitrajes. Del otro lado, se ve bastante tranquilo por el momento. Pallaroni dando algunas indicaciones solamente. La pelota la va teniendo y pisándola. Ramón Ávila. La viene a buscar. Ahora Rodrigo Joffre. Viene sacándola. Blas Díaz. La pelota la responde. Fabián Carrizo. La viene a buscar Méndez. Corta de cabeza Villegas. La pelota la viene a buscar. Rodrigo Joffre de cabeza. Saca Moreno. La pelota le queda a Franco Pereira. La tiene Pereira. Toca hacia atrás para Mengual. Jugándola de primera para Zagua. Va Pereira. La cubre. Caía Blas Díaz. Falta. De Blas Díaz sobre Franco Pereira. Hay balón detenido. Corresponde al merengue el señor Gustavo Flores. Y va generando un poco de peligro Tolón. Está un poco más adelantado por lo que he visto. Ha ganado muchos metros. Ha salido de esa presión o esa incertidumbre con la que había arrancado el segundo tiempo. Ya no es tan protagonista Alianza. Sigue siendo el más claro igual con la pelota. Pero no es tan protagonista como en el arranque del partido. Veremos qué pasa en este balón detenido. Le va a pegar Joffre. También lo veo a Gianluca Frías. 1 a 1 está el partido. Tenemos 33 de la etapa complementaria. Cuando va desapareciendo de a poco lentamente el sol. Da la orden el árbitro. Tres hombres en la barrera. Viene el remate al arco de Gianluca. Por arriba saque de meta para Jairo Díaz. Y era una posición tentadora para intentar al arco, ¿no? Pero me parece que era más una pelota jugable para que sus compañeros pudieran hacer algo dentro del área. 12 y 4, 5, 32, 31, 30 en la línea de mensajes. Mañana a la hora 22 del Sur Sport. Con toda la información a través de esta pantalla. Con toda la información deportiva con la conducción del señor Facundo Nahuel Quiroga. Con la conducción del señor Mariano Dallandati. La pelota la va teniendo y manejándola. El gato Pereira. Va Pereira. La tira larga hacia arriba para Castro. Viene cerrando Emanuel Gil. La pelota fuera. Reposición que corresponde a Lechuzo. Pereira. La recupera Franco Pereira, el de Colón. La tira larga hacia arriba para Ramón Avis. La viene cerrando Villegas. La pelota le queda a Pereira. La viene a buscar Villegas. Rechaza Cristian. La viene a buscar a Juan Castro. No podía Zagua. La busca Castro. La cubre Castro. Saca Emiliano Zagua. La pelota fuera. Va a ser reposición para Alianza. Se acalambró Emiliano Zagua. Después de tanto desgaste, ya empieza a pasar factura el partido, señor Gustavo Flores. Y casi 35 minutos empiezan a aparecer los calambres, las fatigas. Y eso también explica un poco el hecho de que Colón haya ganado metros en el segundo tiempo. Porque la presión que generaba Alianza está, lógicamente, ha reducido un poco. Viene el envío al área de Pereira, buscándole a Emiliano González. Se la baja al Morse y va Matías. Va González, levanta el centro. La pelota por afuera la viene a buscar a Cristian García. Viene rechazando. En el fondo Gianluca había falto sobre Carlos Méndez. De Cristian Villegas es lo que ha cobrado Pablo Nuña en la salida. Corresponde al merengue. De a poquito el partido está entrando otra vez en la zona friccionada que no queríamos que entrara, ¿no? Había arrancado muy bien el segundo tiempo sin fricciones. Otra vez están trabajando ahí en la pierna de Emiliano Zahua. Muy buena la transmisión. Felicitaciones de Mateo Cerruti del barrio El Carmen. Bueno, muchas gracias Mateo. Hacemos técnica y humanamente todo lo posible para que lleguemos bien a todos lados. Para llevarle las mejores alternativas de este torneo regional federal amateur. Pero esto no sería posible sin la habilidad del CEO de Burgó en la cámara. Sin la genialidad del señor Gabriel Flores en las direcciones de cámara. No sería posible llegar bien a todos lados. Así que el agradecimiento para ellos en la parte técnica porque no sería posible poder estar en el aire del Sur TV. También el agradecimiento para el señor Andrés Lencinas. Pelotazo largo hacia arriba buscando y sacando nada el Checho Moreno de cabeza. La pelota la viene a buscar Pedro Terrero. La va teniendo Pedro. La tira larga hacia arriba. Controla Matías. La tiene el Morse y va González. Lo filtra para Terrero. Le mete velocidad el galgo. Va Pedro. Marca sin falta Emanuel Gil. Le marca la salida. Oscar Samper. La pelota la tiene Emanuel Gil. Pelotazo largo arriba. Buscándola Ramón Ávila. Gianluca. Viene cerrando en el fondo el jugador Gobi. Mengual. La pelota la va teniendo Carlos. Hacia atrás ahora para Rodrigo Jofré. Viene el Chori. De zurda el pelotazo largo. Arriba de Rodrigo. Va a ser reposición de manos en ataque. Corresponde el conjunto Lechuzo. Hola, muy bien el programa. Vamos los merengues. Barrio Timoteo Maradona. Va a ser lateral defensivo que corresponde a Colón. 37, 1 a 1. Está el partido en Santa Lucía. Lo va a ser Rodrigo Jofré. Que la tiene Franco Pereira. La tiene Carlos Méndez. Pelota larga arriba. La corta Ramón Ávila. La juega para Pereira. Va Franco. Sobre el sector izquierdo la va teniendo Franco Pereira. Levante el centro. Oh, no llegaba. Ramón Ávila. La pelota en las manos del arquero Jairo Díaz. Era buena la intención del merengue, Gustavo. Era buena, era buena. Se la marcó Guanchope. Se la marcó. No pudo llegar. Pero Colón está tratando de generar peligro. Pelotazo largo hacia arriba. Buscando la Ramón Ávila. La pelota le viene quedando a Gianluca. Va a Frías. Viene Gianluca. El árbitro dice que no ha pasado nada. Le viene quedando ahora Cristian García. Hacia atrás para Villegas. Pelotazo largo. En las alturas viene buscando a Agil. Le queda ahora Juan Castro. Presiona a Jofré. Viene Juan. El árbitro dice que no ha pasado nada. Va Rodrigo. La tiene el Chori. Sigue Jofré. Pasó entre dos. La imprime velocidad. Va Jofré. Trastavilla el Chori. Se repone rápidamente. Ahí falta lo que ha cobrado Pablo Núñez. Sobre Rodrigo Jofré. Y va a ser reposición de pelota que corresponde el campo rival al merengue. Gustavo. Va ganando metros. Va ganando metros. Va ganando tranquilidad. Colón se va apagando el partido. Alianza que quiere buscar llevarse los tres puntos. Pero parece que está un poco, como decir, acelerado, ¿no? Porque ha perdido esa asociación de juegos que tenía. Esa tranquilidad con la que venían a buscar la pelota los jugadores lechuzos. Vamos, lechuzos. Saludos de Chipoleti. No sé si de la calle Chipoleti o de Río Negro, Gusti. No, no sé. Habría que buscar el televidente más lejano, ¿no? Y en Chile tenemos uno. A Raúl. Pero... Le va a pegar Rodrigo Jofré. Que parte de Chile, porque puede ser Chile acá. Tenemos uno en Ushuaia, capaz. Y ese le gana. Para mí, ya otro país es más lejos. Le va a pegar Rodrigo Jofré. Viene el zurdazo. Arriba sale Jairo Díaz. En las alturas la descuelga el arquero de Alianza. Pelotazo largo arriba ahora, creando la contra rápido. La deja correr Mengual. La pelota pica. Es del arquero, Pablo Carrizo. Emiliano. Sí, señorita. Se viene un nuevo cambio en Alianza. Ingresará con la número 17, Nicolás Manrique. Vámonos, lechuzos, que ganamos hoy Agustín Figueroa. Alentando de las flores, Iglesia. Pelota que la va teniendo el merengue. Río Negro, dice Marcelo Russo. Le mando un saludo, Emiliano. Bueno, un saludo enorme para Marcelo Russo. Desde Río Negro, la ciudad de Chipoleti. Marcelo Russo. Defensor que pasó por Alianza. Pelota para Mengual. La va teniendo Carlos. Va Mengual. Tienen que sacar el exigido. Se arriba. La pelota la viene a buscar ahora. Emiliano González. Presiona Ramón Ávila. Jugador Emiliano González que tiene que aparecer, ¿no? Había estado muy activo y se fue apagando. Qué lindo ver nuestro fútbol. Gracias totales del Sur TV. Colón Juno dice, familia Vega presente. Un saludo para la familia Vega, ¿eh? Desde la bebida en familia o del tambolar apoyando al merengue. La banda ancha, Tato, Bordón y familia. La pelota en la salida ahora con Rodrigo Joffre. La tiene el flanco Fabián Carrizo. Abriendo el sobre en la derecha para Oscar Samper. 41 minutos tenemos ya en la etapa complementaria. 1 a 1 está el marcador en Santa Lucía. Recordemos que ya cayó en rodeo. Trinidad 3 a 2 con San Martín. La tiene Méndez. Va Méndez. Va Carlos. Va Méndez. Sigue Méndez. Trasta Villa Méndez. Viene sacando una Villegas. Falta tiro libre peligroso. Corresponde el conjunto merengue y amarilla para Sergio Moreno. Para el Checho, señorita Sol Manzano. Sí, amarilla para el número 2, Sergio Moreno. Justo lo agarra de atrás cuando ya iba perdiendo el control de la pelota. El árbitro cobra la jugada anterior a la caída, que fue la que originó esa trastabilada que decía Emiliano. Muy buena la transmisión. Felicitaciones, Marcelo Manzano de Rawson. No será algo suyo, Sol, ¿no? Marcelo Manzano. ¿Los Manzanos son todos parientes o no? No, no somos todos parientes. Ah, bueno, bueno. De usted puede ser, los de Slámecher puede ser todos parientes. Sí. Pero mi nombre, mi apellido es más común. Medio difícil encontrar otro con mi apellido acá, ¿eh? Sí, muy difícil. Haciendo la mente a Franco Pereira desde Chile. Vamos, Colón, dice. Se ha retirado Cristian García. Ha ingresado el número 17, Nico Manrique. Señorita Sol Manzano. Sí, exactamente. Se ha retirado con la número 4, Cristian García. Ingresa con la número 17, Nicolás Manrique. Va a venir el remate de Rodrigo Joffre. Yo me animo, señor Gustavo Flores. Si pasa, puede estar, ¿eh? Señor Gustavo Flores. Y está linda ahí, ¿eh? Está linda. Le va a pegar de zurda. Al arco, ¿no? Va a ir Rodrigo Joffre. A ver qué pasa. Viene el chor y le da el arco, da en la barrera. Pelota que la viene a buscar otra vez Rodrigo Joffre. Cuando lo ha marcado Matías González, le queda Manuel Gil. Hacia atrás para Mengual. Jugando sobre la derecha para... Que le controla Oscar Samper. Y va al piso. Emiliano González, la pelota afuera. Va a ser reposición de manos que corresponde al conjunto merengue. Y ahora el que está cayendo en la desesperación es Alianza, ¿no? Larga la reposición de manos. Cuarenta y tres minutos tenemos. ¿Para usted la figura, señor Gustavo Flores? Para mí la figura Pedro Terrero. Coincidimos plenamente, ¿eh? Para mí la figura Pedro Terrero. Más allá de que el gol lo hizo... Más allá que el gol lo hizo el gatito Pereira, pero bueno. Pedro Terrero corrió todo, ¿eh? Para usted, señorita Sol Manzano. También coincido con ustedes. Y también me pareció que ingresó muy bien Franco Pereira. Pelota que la va teniendo. Terrero viene. Pedro levanta el centro buscando ahora la pelota. La va teniendo el Nico Manrique. ¡Al arco! Remate crucero. Era buena la intención del Nico Manrique. No llegó rápido por el segundo palo el Morci González. Se ha salvado el arco del merengue. Y saque el arco para Carrizo. Muy buena jugada. Muy buen cambio de frente. Lo vio y lo habilitó perfecto a Manrique Terrero, ¿eh? Lástima que no pudiera un cachito más adentro si no estaba cantando el segundo gol. El lechuzo de mi vida. Aguante Alianza y Sevilla-San Paulo. Los mensajes que están llegando al 2 y 4, 5, 32, 31, 30. Pelota larga de Carrizo. Buscándolo en las alturas a Ramón Ávila. La pelota la viene a buscar Pereira. La tiene Franco. Va Pereira. La tiene Pereira. Va Franco hacia atrás. La pelota ahora para Oscar Sampel. La tira larga arriba. Viene a buscar la Mende. Mandera arriba. Fuera de juego, dice el árbitro a la salida. Va a corresponder el lechuzo. Pelotazo largo hacia arriba. La viene a buscar ahora para tener la Pereira. La viene a buscar Blas Díaz. Pelota para Emiliano González. Va Emiliano. Va González. Ve Emiliano. Abriendo la cancha ahora para Juan Castro. Por afuera la pide el Nico Manrique. Pelota para él. La tiene Nicolás. Va Manrique. Pelota hacia el medio. La controla Emiliano González. Encarra el 10. Va Emiliano. Se perfila. Dale al arco a Emiliano. No encuentra el espacio. La hizo bien. La pisa. Hace la vuelta. El medio giro. Pelota hacia atrás para Villegas. Pelotazo largo para Matías González. La juega buscando la Nicolás Manrique. Presiona a Rodrigo Jofre. La tiene Manrique. Presiona al Chori. La tiene Manrique. Hacia atrás. Ahora la pelota para Juan Castro. Terrero. Lo marca Ramón Ávila. Presiona Mengual. Le queda Pedro. Va el galgo. Abriendo la cancha ahora para Zaguas. ¿Sí, señorita? Dos minutos más. Perfecto. Hasta los 47. Vamos. La va teniendo Cristian Villegas. Levanta el centro. Amaga a salir Carrizo. Viene el Morsi. Buscándola por el segundo palo. La pelota la va teniendo y manejándola. Terrero levanta el centro. Viene el cabezazo. Pelota afuera. Tiro libre de esquina. Dice el árbitro. Corresponde a Lechuzo. Bien. Gustavo Pereira que fue a pelear ese centro de Terrero. Y ganó este córner. Vamos a ver si lo puede aprovechar. Casi en tiempo final. Sigue empujando el conjunto de Lechuzo. Que fue mucho mejor que el de la calle. Sargento Cabrón en esta segunda mitad. Va a venir el envío al área. Veremos qué pasa. Le va a entrar Terrero. La pelota 1 a 1. Está el partido. Entremos a jugar los últimos 60 segundos. Un minuto más va a dar. Viene el envío al área. Viene sacando la pelota. El conjunto Merengue. La contra ahora para que la controle. La vaya teniendo Colón. Había falta sobre Emiliano Sánchez. Cómo es lo que ha cobrado el árbitro. Allá la jugó rápido Carlos Mengual. La tiene Gianluca. Va Gianluca. Pelota larga hacia arriba. Las manos. El punto penal del arquero Jairo Díaz. Que sale con una larga reposición de mano. La va teniendo Terrero. El que la viene a buscar es Pereira. A ver si llegó Pereira. Lo marca Jofré. Lo marca el Chori. Se la pausa. La juega de primera para Terrero. La tiene el galgo. Cambio de frente por el otro lado. Viene a buscarla Gianluca. La pelota le viene quedando frías. Viene a cerrar. El Checho Moreno. 47 tenemos. Pelotazo largo arriba para Matías González. Corta de cabeza Carrizo. La pelota la viene a buscar Méndez. Va Méndez. Había falta lo que ha cobrado el árbitro. Falta de Blas Díaz sobre Carlos Méndez. La salida corresponde al merengue en el final del partido. Está terminando un partido apasionante, ¿no? Los dos están buscando. Un poquito más inteligente, lo repito. El conjunto lechuzo, pero va y aprieta arriba, ¿eh, Colón? Se va a terminar en cualquier momento el partido. Viene el pelotazo largo arriba de Fabián Carrizo buscándolo a Méndez. Falta en ataque de Méndez. Sobre el Checho Sergio Moreno. La salida ahora es para Alianza. 48, tenemos ya, pelotazo largo hacia arriba, buscándolo a Matías González. Viene cerrado de Manuel Gil. La pelota la viene a buscar Pedro Terrero. La van a dejar correr la pelota afuera, lateral. ¿Qué va a hacer Juan Castro? Se viene mostrando Matías González. Va a ser larga la reposición de manos. Toma distancia. Juan Castro se viene mostrando, Gustavo Pereira. Va a ser la reposición de manos. Ya lo buscó a Terrero, el que viene a presionar ahora para tenerla a Blas Díaz. Viene Díaz. La tira larga dentro del área. Le queda González. Va para Pereira. Pereira le da al arco. Se va desviado el remate. Era buena la intención. Parece que le habían corrido el arco a Pereira. Se ha salvado Colón. Y se ha quedado arco para Carrizo. Gustavo. Era muy buena la aguantó. La fue llevando para su pierna hábil. Se fue acomodando. Remató y se fue muy cerquita del palo. Pelotazo largo hacia arriba. La pelota la viene a buscar Emiliano González. Pelota larga. La quiso filtrar. Le viene quedando a Pereira. La juega ahora para que la controle. La vaya teniendo Jean Luca. Buscando la Ramón Ávila. Pelotazo largo hacia arriba. Viene cortando el flaco Fabián de cabeza. Le queda González. Blas Díaz. La pelota para el Checho Moreno. Se viene mostrando Gobi. Para el otro lado Villegas. La va teniendo Juan Castro. La va teniendo Castro la pelota. La tira ahora para Pedro Terrero. Hace un caño Terrero. Venía a marcar Rodrigo Jofré. La pelota le queda a Manuel Gil. Presiona a Pereira. Pelotazo largo para Méndez. Había falta sobre Carlos Méndez de Gobi. Es lo que ha cobrado Pablo Núñez. Le va a pegar Rodrigo Jofré a la pelota. Llegando a los 50 minutos. 1 a 1. Está el partido. Le va a pegar Rodrigo Jofré. Le va a pegar Rodrigo Jofré. Le va a pegar Rodrigo Jofré. Viene el zurdazo arriba del Chori. Buscando las alturas a Gianluca. Viene sacándola González. La pelota afuera. Tiro libre de esquina para el equipo de Fullana. Y no se da por vencido Colón. Sigue jugando. Sigue apretando. Vamos a ver en qué termina este tiro de esquina. Va a venir el envío al área. Puede ser la última del partido. Viene el envío al área. Viene sacando Matías González. La viene a buscar Nicolás Marrique. Señoras y señores. El árbitro del partido. El señor Pablo Núñez. Se sonó al su silbato. Indica la mitad de cancha. Diciendo que se ha terminado el partido. Aquí en el Estadio del Centenar en Santa Lucía. Han repartido puntos. Han dividido honores. Han igualado 1 a 1. Alianza Conol. Final del partido. Señorita Sol Manzano. El enorme placer de haber compartido esta transmisión con usted. Excelente. Su trabajo de la zona de vestuarios. Con todas las novedades. Y con todas las alternativas. Que tenga una excelente tarde. Señorita. Gracias. Igualmente para ustedes chicos. Señor Gustavo Flores. Le pido un breve comentario. Porque se viene Diversidad Zed en vivo. En la pantalla del Sur TV. Un segundo tiempo totalmente diferente al primero. Alianza salió de movida con cuatro cambios. Lo apretó mucho a Colón. Le quitó la pelota. Tuvo las mejores opciones. Fue muy claro. Y por eso llegó al empate. Dividieron honores. Si es por merecimiento. Debería haberse llevado el lechuzo en los tres puntos. Pero los partidos se ganan con goles. Y los dos hicieron uno. Así que terminaron igualados. Un abrazo. Señor Gustavo Flores. Placer enorme. Como siempre. Nosotros vamos cerrando nuestra trayectoria aquí del Estadio y del Centenario. Han igualado. Han dividido puntos. Alianza Colón uno a uno. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos. Se viene Diversidad Zed en vivo. No se mueve de la pantalla del Sur TV. Será hasta mañana a la hora 22 con del Sur Sport. Y hasta el fin de semana con una nueva fecha del torneo regional Federal Amateur. Se viene Diversidad Zed en vivo. Chau gente. Buenas tardes. Buen domingo para todos.